Bueno, bueno, bueno No, yo creo que lo mataron Sí, lo mataron porque yo vi la vida De todos lados ¡Lató acá! ¡Lató! ¡Lató por acá! ¡Lató! ¡Lató por acá! ¡Cáete! ¡Lató por acá! Están campeando todos Cuidado porque si no recuerdo mal hay un tipo arriba No sé si va, pero... Mira, yo agarro... Este va a ser el plan Agarro a alguien con esto, con mi harpoon Me lo traigo doble ¿Ok? Está bueno Si es que está... Si es que lo veo Y está frío Dale, 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 dale ¡Ya! ... ... ... Dos tantos Oh Dios Los ramos están en la bóveda Todos están en la bóveda Deberían ir ¿En mí? ¡Uno muerto! ¡Uy! La penita es que se me fue ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Yo estoy muerto! ¡Vamos! Antes que agarren la bóveda ¡Ve! 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 Voy a partir, voy a partir Sí, lo vi, lo vi ¡Ve, voy a agarrar la bóveda para agarrarlas todos! ¡Yo sé, yo sé! ¡Súper, revers! ¡Súper, revers! ¡Uy! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Uno está ahí! Va por ti, voy por ti Ah, espérate Si, lo veo, lo veo, lo veo No, es alguien Si, está nadando ¡Escapa! Bueno, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ya agarramos su tarjeta La tarjeta Santiago Estamos bien, estamos bien Entonces, ¿qué hacemos? Agarrame, haga No, pero necesitamos double reboot Porque después me vienen Usa el launchpad que está arriba Ah Si, si, el de aquí arriba Si te va a llegar Te lo prometo Mira, mira, mira Mira Si, la spiderwebs Si, la spiderwebs Ya llegué ahí por bastante You see Ayuda 18, 18, 18 Muerto Bueno, te agarraste la kill Pero bueno Muerto Agarra un poco de loot No te voy a meter Necesito bala y No te voy a meter Lo voy a meter No te voy a meter Lo saco Si, si Lo saco Si Eso lo vamos a revivir Uh ¡Eh, papá! ¡Ven! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Estás a una vida Tú también, Armando Espérate, hay gente Hay people Todavía hay gente Aquí, vale ¿Por qué la gente está gay? No sé, no lo entiendo Ya No, es que ¡Quítate el aimbot! O sea, te van a terminar, ¿no, nieto? Ay, por acá hay niños ratos Algunos besos Me tienen que traer un poco de luz, en serio ¡Vale! ¡Va, no, toma, toma! Por favor Yo me agarro un lado y tú te agarras el otro ¡Cúchale! ¿Por qué tienen que ser tan burbiosos? ¿Qué es, niños? Gol, ¿tú? ¡Sí, dos! ¡Dos y dos! Mira Yo veo... El mío Agarrense un escudo ¡Ah! ¡Ay! No, es broma Es broma, es broma Yo soy mucho mejor con él También me gusta más el fusil con vida No te voy a mentir, pero bueno Ay, mano, esto me duele Esto me duele No, ven Toma esto Ven Pero son tan gordos Ustedes dos Bueno, literalmente Acabamos de matar Este tiene 7 kills Bichole Verga Vete para acá Vete para acá Vete para acá Yusher Ya Esperate No le pegue Ay De verdad De verdad Ya te lo remate Hay más gente ahí Ay Le pegó Le pegó Uy, pero es que Uno me dio un corte de cabello Bello 74 Ay Gracias por la guardia El otro está Los otros dos están ¿Vale? Se están curando como ratitos Se están curando como ratitos Ahí, Mipito El tipo está boxeado con la lama ¿Lo vi? Están los gay kids El trío de gays Triple gays No, si me juntaron a nosotros 74-2 A los que se quedaron en la boxe Como ratitas Asegurando 74-1 Uno noqueado Mira, tenemos que ir a revivir a este man Dale, dale Dale Aquí hay dos Este tipo tiene dos Dale, ratito Voy Que no ves que estoy muerto Necesito tres Necesito que me revivan Rápido Porque tengo que hacer Esto Ya quiero Porque necesito Subir de nivel En Battle Pass Corren Si Todavía está a niveles Pero por favor Revivenme Tenían una camioneta Atrás de usted Y es que Es que no sé qué Lídera Pero Tópe los dos Lounge Vete pa Que te me mueres ¿Qué pasó? ¿Saliste volando? ¿Saliste volando? Sí, pero ¿cómo? Mira Mira Aperta No, no esto No esto Yo agarro Las hardware walls Nada más por si Hay unos Raticos Dale Rápido Dale 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 balas Y yo no le bats Dale, yo no le bats Si acaso Debo ver A ver a que hay luz No Son hijos de Vanu y yo estoy en la urspata A ti Ven para acá Yo tengo la urspata Dale, dale Dale, aquí, aquí, aquí Dale, aquí Double rival Double rival El famosísimo El famosísimo Ahí vale Ahí vale Ahí pues No veo diez Aquí Aquí? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El otro está que aquí abajo Epa, ¿y tú qué haces aquí? ¡Vamos! Vano, te digo que Te digo que es lo mejor Vano, te digo que es lo mejor Maté a un tipo Justo que el que maté a ese tío Se acercó a él y está arriba a él Lo maté, agarré su victoria y creó Antes de que agarrara el juego Me dio la... Me dio otra... Me dio otra bicha